Hoy están callados, están cansados, ya estamos cansados, amén, está bien. Digo a todos, amén. Vamos a la enseñanza de hoy, se llama, el señor me dijo lo que estudié, se llama tú fuiste elegido, no elegiste, tú, amén, hablo bien simple, amén, ok, so vamos a entrar en Juan 15, 16. En Juan 15, 16, cuando lo tengan un amén, por favor. Hermanos, levantamos para leer la palabra, por favor. Gloria a Dios, la palabra se lea dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria a Dios. Amén. En esto está basada la enseñanza hoy, ¿verdad? So, para empezar, vamos a comenzar ahí, ¿verdad? Todos sabemos, ahí lo dijo el Señor, que Él los escogió, los eligió a cada uno de nosotros. Nadie aquí ha venido en este día o en este camino, nadie aquí está aquí porque pensaron estar aquí por ser buenos, ¿verdad?, por bonitos, por ser verdad, nadie está aquí porque escogieron esto, nadie está aquí porque fueron, son más o menos, amén. Todos estamos aquí porque fuimos elegidos por Cristo, como dice su palabra, amén. Pero con algo tan grande como ser elegido por el Dios eterno, por el Señor Jesucristo, hay muchos de nosotros que estamos aquí y digo nosotros, no digo ustedes, nosotros, amén. Nosotros estamos aquí y estamos sirviéndole a dos señores, siendo elegidos por Dios, teniendo un llamado del cielo, ¿puede ser a la puerta?, muchas gracias, siendo llamado del cielo, amén. Elegidos por Dios, estamos sirviéndole a dos señores, porque estamos aquí en este camino, pero podemos decir también que somos, o mejor dicho, somos esclavos, porque para tener un Señor puede ser, tienes que ser un siervo o un esclavo. Muchos de nosotros somos esclavos de otros señores, porque Pablo mismo en muchas ocasiones decía, él se introducía diciendo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, esclavo, diciendo que era su Señor, pero muchos de nosotros aquí tenemos al Cristo nuestro como nuestro Señor en nuestro camino, pero al mismo tiempo en lo oculto tenemos al pecado, tenemos a la ida, tenemos a los celos, tenemos al rencor, tenemos tantos señores adentro, mi hermano, que a veces no sabemos, no podemos ni, no sabemos a quienes que sirvimos, amén. Podemos ir a, por eso el nombre de Jesús, dice Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, no podéis servir a Dios que a las riquezas, amén. Uno puede interpretar, cuando dice a las riquezas, interpretar los deseos, porque cuando uno quiere riquezas, son deseos, cuando uno quiere más, verdad, son deseos. Uno viene, está diciendo, no puedes venir y servirle a Dios cuando tú estás, verdad, queriendo servirle a tus deseos, a los deseos de tu carne, deseos, verdad, de tu emoción, deseos de lo material, amén. Mis hermanos, muchos de nosotros estamos aquí, verdad, y siguiendo, siendo todavía esclavos de todo esto, de pecado, esclavos de nuestra carne, gloria a Dios. Y el punto donde está la servidumbre sobre estos señores, es en la parte donde no queremos reconocer que estamos mal, no queremos reconocer que estamos esclavos del pecado, que somos esclavos de la ira, somos esclavos de estas cosas, y no reconocemos, no queremos entender que estamos mal, no queremos ponerlo delante de Dios, de su presencia, verdad, y pedirle perdón. No estoy diciendo que somos perfectos, no estoy diciendo que no vamos a caer, verdad, no estoy diciendo que no va a haber, que va a haber tribulación, no que va a haber prueba, que va a haber tempestad, verdad, todo esto va a venir, no estoy diciendo que no hagas la duda, todo esto va a venir, pero a donde sabemos que nosotros servimos a un Señor es cuando estamos en todo esto, en el proceso, verdad, estamos en esta tempestad, en estos tiempos de tribulación, y con todo nuestro corazón, nuestro ser, está todo inclinado hacia el cambio, amén, hermanos, lo veo bien en serio, amén, amén hermanos, esta palabra es para nosotros, nosotros, amén, gloria en el nombre de Jesús, amén, sí, verdad, amén, pero ya sabemos, pues, vamos para atrás a Juan 15, que dijo, yo, ustedes no me eligieron, yo los elegí, a decir, si él los eligió, el que los eligió, los tiene que dar lo necesario, ya los dio lo necesario, el que los eligió, ya lo dijo, orar, verdad, ser sobios, para no entrar en tentación, el que los, verdad, los eligió, los dijo, que cierto género de demonio, a decir, ciertas pruebas, ciertas luchas, tropiezas, cosas en nuestra vida, no pueden ser quitadas, ni pueden ser sobrepasadas, sin el ayuno, oración, ayuno, velar, vigilia, amén, palabra, lectura, discernir las escrituras, comerse el pan verdadero del cielo, que es Cristo Jesús, el que los eligió, los dio todo lo necesario, verdad, para estar para los que los eligió él, amén, gloria en el nombre de Jesús, gloria en tu nombre, Padre, el alma te alaba, amén, ahí estamos, necesario para así, amén, lectura hermanos, si el Señor mismo dijo, verdad, dijo, en el mundo tendrá esa ficción, lo dijo, pero también lo dijo que Él ha vencido al mundo, verdad, nombre de Jesús, Él también nos dio la promesa, que es el Consolador, Él nos ha dejado muchas cosas a nosotros, oración, ayuno, vigilia, palabra, el Consolador, el Espíritu Santo, nuestro ayudante, nuestro amigo, verdad, el que los conecta con Dios, el que los da testimonio a nosotros, y nosotros del Padre, tantas cosas que los dio el Señor para ser siervos, para poder, verdad, actuar a lo, ¿cómo se dice acuerdos, Padre? Dios, de acuerdo, sí, de acuerdo, verdad, a lo que lo eligió Él, a nuestro llamado, amén, gloria en el nombre de Jesús, verdad, Él también, Él también dio un, dio un ejemplo físico, en la verdad, en los evangelios habla de Cristo, en los evangelios nos enseña, cómo Él caminó, lo que Él hizo, verdad, desde su nacimiento, desde los 10 años, estaba hablando con sacerdotes, verdad, 10 años estaba hablando con sacerdotes, maestros de la ley, de la palabra, y lo estaba enseñando, le estaba, Él dio el ejemplo tan grande a nosotros, el más grande, verdad, Él dio ejemplo, instrucciones, y hasta dio un ayudante para ser siervo de Él, amén, gloria en su nombre de Jesús, y su ejemplo, es el ejemplo, su ejemplo no solo es un ejemplo, como vivir en esta tierra, mi hermana, su ejemplo es como caminar en esta tierra, y vivir en el cielo, porque Él solo hacía, dice, la voluntad de su Padre, y el Padre está en el trono, si solo hace la voluntad del Padre, Él no vive por lo que está aquí, Él únicamente hace lo que está en el cielo, la voluntad, amén, gloria en el nombre de Jesús, entramos en otro punto, verdad, si, si Él los eligió, ser elegido es un llamado, y ser llamado, elegido por Cristo, ser llamado, somos llamados por el Padre Jehová, que es del cielo, verdad, y todo lo que es en el cielo es santo, vas a decir que tenemos que nosotros, con temor, temblor, con todo querer, con toda fibra de nuestro ser, tenemos que luchar para ser santificados, estar santificados, apartados del mal, hermanos, del pecado, de la tentación, verdad, yo no estoy hablando esta palabra porque yo soy perfecto, porque yo no fallo, o porque yo no tengo cosas que están mal, soy imperfecto, mis hermanos, la hablo porque esto es algo que reconocí, y algo que el Señor conmigo me dice mucho, y duele, uno llora, uno pasa, uno está en la presencia de Dios, llorando, sintiéndose tan mal, porque, hermanos, lo difícil que es ser santificado, y estar santificado, cuando no entendemos que nosotros somos elegidos para esto, cuando no entendemos que tenemos todas las armas, pero no queremos agarrarlas, no queremos entrar en lo necesario para poder ser santos, para poder vivir en el cielo, pero caminar en la tierra, ser elegidos, legítimamente, mis hermanos, amén, amén, gloria es el nombre de Jesús, gloria es el nombre de Jesús, santificados, amén, para estar santo, verdad, para este llamado, este llamado es de arrepentimiento de nuestra maldad, este llamado ser elegido para este camino, este llamado que lo dio el Padre Jehová, este arrepentimiento día tras día, arrepentimiento día y noche, arrepentimiento por toda nuestra maldad, porque en nosotros hay maldad, en nosotros hay el sentir de la carne, está el pecado, esa es la cosa, muchos de nosotros los confundimos, que venimos al Señor y ya los arrepentimos una vez, y estamos bien, y seguimos y luchando, y estamos luchando, pero no es así, si es luchando, batallando, verdad, la buena batalla de la fe, estamos peleando, pero la cosa es que tenemos que estar arrepentidos cada mañana por las fallas de ayer, arrepentidos cada minuto por nuestra mirada, nuestro hablar, nuestra caminar, mi hermano, somos santos porque el Padre Jehová lo dijo con su palabra, y su palabra es verdadera, somos santos por Él, no por hechos, somos santos porque lo dijo, no porque verdaderamente somos perfectos, fallamos, mi hermano, fallamos, amén, pero tenemos que arrepentirlos, cuando estamos arrepentidos verdaderamente, es que vienen los cambios, cuando de verdad ya queremos dejar todo el mundo, dejar todo, verdad, dejar todo lo que está en nosotros, que no le vale nada al Señor, no tiene nada de valor para Él, dejamos el mundo, arrepentirlos, hermano, ser elegidos es, ser arrepentidos día tras día, amén, por ese nombre de Jesús, en ese arrepentimiento, mis hermanos, venimos y tocamos el corazón del Señor, en ese arrepentimiento, en ese dolor, en ese sufrir, ese lloro, tocamos el nombre, te digo, el corazón del Señor, porque el Señor lo dijo, si me buscas de todo corazón, me encontrarás, si nosotros derramamos nuestro corazón, como Jeremías, lo derramamos con lágrimas, mis hermanos, en ayuno, verdad, con todo nuestro ser, el Señor va a ser tocado, Él los va a cambiar, los va a ayudar, Él hizo eso con sus profetas, Isaías quería morirse, verdad, esta vida estaba en una cárcel con leones, 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 ¿quién no va a tener miedo?, con dos leones, no uno, verdad, David falló, pecó, se levantó, después de todo, lo adoró, un hombre conforme al corazón, porque le creía a todo momento, arrepentido, siempre por su maldad, verdad, Moisés, también, Abraham, estos hombres, todos fueron, todos tuvieron un arrepentimiento, un punto, siempre, verdad, pero mucho, me gusta más, me gusta mucho enfocarme en David, porque si uno lee su salmo, el varón siempre está diciendo que lo perdone, que lo salve, que él no es suficiente, que sin Dios no puede, sus enemigos lo van a matar, le conocía día tras día, batalla tras batalla, que sólo Dios lo librará, sólo Jehová de los ejércitos lo libra con su diestra, decía, constantemente, mis hermanos, gloria es el nombre de Jesús, Jesús, amén, y también ser elegidos, y para contestar este llamado, estar en este llamado, también vamos al próximo versículo, que es Juan 15, 17, que dice, quien los manda, que hacemos, lo dice en nombre de Jesús, esto os mando, que os améis unos a otros, verdad, los eligió para ser santos, los eligió para hacer su voluntad, los eligió para amar los unos a los otros, no para pelear, para tener celos, no para rechazarlos unos a los otros, quererlos más o menos, no los llamó para tener indiferencias, los llamó para entenderlos unos a los otros, para mirar cada uno de ustedes, cada uno de nosotros mirarlos con los ojos de misericordia, querer entender su sufrir y su llanto, verdad, pero en el nombre de Jesús, amén, amén, por el nombre de Jesús, como dije, yo no estoy aquí por ser bueno, mi hermano, yo estoy aquí porque Dios a mí me eligió, Dios a mí me puso aquí enfrente, verdad, como un ayudante, un líder, pero aquí me tiene hoy, dando la palabra porque Él quiso, porque me eligió para esto, verdad, pero más grande que eso, pero el llamado me eligió a mí, mi amado más grande, es que yo estoy aquí para servirles, cada uno de ustedes, el llamado, ser elegido es de servir, ser un siervo de Él, pero un siervo de la gente, porque eso fue Él, Él dijo eso, yo no vine aquí para ser servido, sino para servir, estoy aquí para servir cada uno de ustedes, como yo pueda, estoy aquí para, amén, estoy aquí para servirlos, y amarlos, animarlos, amén, estoy aquí porque el Señor me ha dicho, en mi sentir, no todo es con palabras, uno dice, el Señor me dijo, me habla, pero es un sentir, es con su palabra, verdad, y estoy aquí porque cada uno de ustedes, el Señor me dice, verdad, hace sentir, muchos de ustedes creen que están aquí, solo por estar aquí, están aquí y no quieren estar aquí, mis padres, estoy aquí porque no hay nada más que hacer, porque ni salgo, no puedo salir, por lo menos estoy aquí, porque no puedo salir, verdad, no tengo amigos afuera, no tengo esto, ni lo otro, pero cada uno de ustedes, tiene un ministerio, cada uno de ustedes, tiene un llamado, cada uno de ustedes, fueron elegidos por algo, el Señor vio algo en ustedes, en ustedes está lo mismo, que está en mí, que estaban los profetas, que estaban los apóstoles, estamos aquí, porque nosotros fuimos elegidos, escogidos por el Padre, porque cada persona, y alma, que se le entregó a Jesús, fue por el Padre, mis hermanos, el llamado de Dios, es algo tan grande, pero no queremos entender, amén, por el nombre de Jesús, gloria, es el nombre de Jesús, y después, y también, amén, en ese llamado, hay otros también, hay diferentes, hay diferentes personas, en este llamado, entienden el llamado, y saben que Dios los respalda, saben que Dios está con, que verdad, que va a estar con ellos, pero quieren que Dios trabaje, y mueve su mano, pero no quieren santificarse, no quieren orar, no quieren padecer por Cristo, no quieren verdaderamente, y cegarles el Señor, quieren aparentar, verdad, quieren estar al frente, quieren todo lo bonito, pero no quieren pasar en lo oculto, no quieren pasar en los secretos, como el Padre, y cuando las cosas no están bien, se enojan, no tienen apoyo, verdad, de los hermanos, o no tienen apoyo de estos, de los otros, se enojan, están heridos, sus corazones, están, sus espíritus, quebrantados, pero no estamos pagando un precio, verdad, cuando el precio fue pagado, por el Padre, por el Señor Jesús, no estamos padeciendo, pasando padecimientos, por eso, por lo que queremos, queremos que el Padre los ayude, pero no estamos en lo que tenemos que estar, queremos que el Señor Jesús venga, te dame su gloria, que los use, verdad, que nuestros ministerios sean grandes, pero que estamos haciendo para Cristo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y si ni en lo poco somos fiel, como queremos que Él los exalte, ni lo buscamos, ni lo llamamos, de boca, dice de la palabra, verdad, de boca, me ama el pueblo, me ama el pueblo, me bendice el pueblo, pero su corazón está lejos de mí, gloria a Dios, gloria a ese nombre de Jesús, no se pongan enojados, amén, los quiero a cada uno de ustedes, verdad, palabras de exhortación, y duele, porque estas son las palabras de cambio, estas son las palabras que los enseñan, amén, sin estas palabras hermanos, vamos a decir lo mismo, Cristo mismo los enseña, uno puede leer esta palabra, pero si no la lee, la agarra fuertemente, vamos a seguir así, vamos a seguir como estamos, en el pecado, amén, gloria a ese nombre de Jesús, amén, gloria a ese nombre de Jesús, amén, sí hermanos, y lo, y para terminar, verdad, este llamado, de Dios, ser elegido, por Dios, verdad, es hacer luz, no es hacer tropiezos, ni tinieblas, es hacer luz, luz es estar en comunión con el Padre, luz es querer dar vida, no querer ver al hermano tropezar, el hermano mal, no querer ver, verdad, no querer ver a las otras personas, en verdad, en la maldad, es ser luz, mis hermanos, es bien, es algo tan sencillo, porque el Señor dijo que Él era luz del mundo, verdad, Él era lo que venía aquí, y quitaba las tinieblas, el llamado de venir a ser luz, en entender nuestros errores, arrepentirlos, santificarlos, desearlo con lloro, con llanto, tener cambios, y darle vida a los que necesitan, amén, gloria en el nombre de Jesús, esa es mi enseñanza, mi enseñanza corta, bien corta, amén, solo en una palabra, verdad, un poco fuerte, pero se lo doy en el amor de Cristo, en el amor de Cristo, amén, se lo doy en el amor de Cristo, porque esta es la palabra que el Señor me dijo, porque yo ayer en la noche, siendo bien honesto, ayer en la noche la preparé, porque estuve, estaba trabajando mucho, toda esta semana, y ayer en la noche, y empecé, como, temprano, después del ayuno, y digo, y digo, ¿qué es lo que voy a hablar?, y me pasé un tiempo, porque no sabía nada, nada, ¿qué voy a hablar?, porque la cosa, uno puede estar aquí, hablar y hablar, y hablar, y hablar, pero la cosa es que Dios viene y revela lo que el pueblo necesita, la palabra que yo digo hoy, no fue por mis pensamientos, sino porque es que las cosas están en los corazones de nosotros, hay tribulaciones, hay confusión, ¿verdad?, hay dureza de corazón, el Señor nos está llamando a cambiar, a hacer luz, amén, a entender su llamado, gloria es el nombre de Jesús, amén,